Desde Tabacancho Talín, sangre norteña, cae Perú Te esperé, mi amor, tanto tiempo y para qué Hoy me dices que tienes otro amor, me rompiste el corazón Tú mocaste con mi amor, para qué tanto esperar, más para qué Te burlaste tú de mí, te burlaste con mi amor, para qué tanto esperar, más para qué Tanto tiempo esperé, como tonto te creí Me pagaste con traición, ya te veré llorando Tanto tiempo te esperé solitar, pero no me supiste corresponder Algún día te veré llorando Te esperé, mi amor Tanto tiempo y para qué Hoy me dices que tienes otro amor, me rompiste el corazón Tú mocaste con mi amor, para qué tanto esperar, más para qué Te burlaste tú de mí, tú mocaste con mi amor Para qué tanto esperar, más para qué Te burlaste tú de mí, tú mocaste con mi amor Por siempre unidos Te burlaste tú de mí, tú mocaste con mi amor Tanto tiempo esperé, como tonto te creí Me pagaste con mi amor Me pagaste con traición, ya te veré llorando Y con cariño Y con cariño para María Adelie y el pequeño Día Sebastián Jumance Estudio En Piura ¡Gracias!